No lo niego, es que tuve voluntad, y como vas me retiraste, te dará mi mucha mejor. La gente dice, no lo niego, es que tuve voluntad, y como vas me retiraste, te dará mi mucha mejor. Ando a mi, yendo de poder estar, y el niño se quede en la casa, y yo si no te prepara a mi, y yo te costaba. Ando a mi, yendo de poder estar, y el niño se quede en la casa, y yo si no te prepara a mi. No son visitas, por favor, quiero tomar por un amor, una cerveza para mi, una cerveza para vos. No son visitas, por favor, quiero tomar por un amor, una cerveza para mi, una cerveza para vos. Ay, sube, sube, me decía, se va a acabar el plan, me decía, si ahora que ya estoy arriba, hay que escuchar una banca. Ay, sube, sube, me decía, se va a acabar el plan, me decía, si ahora que ya estoy arriba, hay que escuchar una banca. De la noche del Guys, pero en la mañana, se va a acabar el plan, me decía, si ahora que ya estoy arriba, hay que escuchar una banca. Ay, sube a�za, se va a acabar el plan, me decía, si ahora que ya estoy arriba, hay que escuchar una banca. ¡Gracias! ¡Gracias!